Amor Ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Encarcelado entre las luces Escribiendo tus silencios Amor Ya sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos En el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro árbol Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos En el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis brazos amor 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 No sé cómo llegamos al final Yo nunca te quise lastimar Serás mi rosa preferida Y fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mis sueños Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mis sueños Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Y no puedo creer Y no puedo creer En el fuego murió En el fuego murió Te recuerdo en mis brazos Amor 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 Gracias por ver el video